Ay, sus palabras Ay, mi esperanza, muéstrame mis dudas, enséñame a desconocer Ay, cada paso Ay, desamparo Avísame si atacan, enséñame a proteger Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso Me levaré Soy un pasajero Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso Y me levaré Un brujo infértil derramó su lealtad La huijamuda acompañó su impiedad Avísame si atacan, enséñame su desnudez Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso Me estallaré Soy un pasajero Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso Me estallaré Busque 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 Soy un pasajero Invítame a vivir en lo profundo de mi ocaso Busque 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 Un hacia el cielo, cansado a los errores de ayer Un cielo, un cielo de papel Busque 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 Y la imagen sola